Música Propicia Natchez Cacaricuétanos Hoy vamos con una de esas películas que me encanta traer al ciclo de cine negro porque además reivindica ese cine que se hacía en España en los años 50 y 60 del género policíaco que está injustamente olvidado La película es hispano-argentina, se llama A hierro muere y fue rodada por el director español Manuel Murotti en 1962 Está basada en la novela A sangre fría del también director y guionista argentino Luis Sarslatsky De hecho, una primera versión fue rodada en Argentina en 1947 Así que la película es un refrito, pero un refrito espectacular Elisa acaba de salir de la cárcel tras cumplir 5 años de condena ya que llegada por la codicia había participado en un robo que salió mal Allí ha aprendido enfermería y entrará a cuidar a una vieja gloria de la ópera La anciana tiene un sobrino, Fernando, que es un vividor y un derrochador que gasta todo lo que le puede sacar a su tía También es un seductor que sale con una famosa BD Cuando Fernando descubre que Elisa se siente atraída por él, la conquistará para involucrarla en la muerte rápida de su tía No os voy a contar más Grandes giros, suspense, la investigación del crimen, el falso culpable Todo es la mejor tradición del cine negro El director utiliza todas las técnicas del género con una fotografía de Manuel Berenguer casi perfecta y escenas que recuerdan a sospecha de Gisco Yo os digo que cuando pensamos en el cine español de los años 50 y los 60 nos olvidamos de estas auténticas joyas que tienen que ser revisadas obligatoriamente El director, bastante desconocido y del gran público fue también un afamado guionista, poeta y novelista Entre sus películas más destacadas citaremos Un hombre va por el camino, Condenados, Fedra o Una chica de Chicago Como guionista, resaltar su labor en las famosas series La barraca y Cañas y Barro además de firmar el guión de prácticamente todas sus películas Murotti era capaz de realizar grandes películas a partir de muy bajos presupuestos En Ayer no muere, uno de los coches era el suyo propio y se alquiló un chalet, entonces se decía un hotelito en el que no quedó un centímetro sin firmar para aprovechar al máximo la inversión La protagonista, Olga Zubarri, 1929-2012 era una actriz argentina de enorme trayectoria en cine y televisión En nuestra película es Elisa Es presidiaria, baqueteada por la vida y seducida por el dinero, por el lujo que le rodea y por el sinvergüenza Elisa no duda en un instante, no dejará pasar su oportunidad Un excelente trabajo de la conocida en Argentina como La Vasca enormemente apreciada en su país y enormemente premiada también a nivel nacional e internacional ¿Qué os digo de Alberto Manuel Rodríguez Gallego González de Mendoza? Argentino, 1923-2011 con una enorme trayectoria en Argentina, España, Italia y Francia Más de 100 películas en las que ha actuado con Alberto Klosak Jack Palance, Irene Papas o La gran Silvia Pinal Fue dirigido por Pedro Masó, Vázquez Figueroa, Pedro Lazaga, Peter Collison Mario Camus o Vicente Escrivá En el papel de Fernando está superior No en vano, su salto a la fama en la década anterior había sido en papeles muy afines a este un hombre seductor, malvado, codicioso un criminal sin escrúpulos al fin Luis Prendes es el comisario de policía encargado de resolver el caso otro grande del cine, el teatro y la televisión Le recordaréis seguramente porque lo hemos tenido hace poco en el doble, un episodio de historias para no dormir que nos recomendó el gran Miquel Navarro Comenzó su carrera como galán cómico cambiando de los años 50 a roles de actor de carácter Aquí construye un eficiente funcionario lleno de paciencia, intuitivo que resolverá el crimen gracias más al trabajo constante que a la suerte Solo por ver a este actor ya merece ver la película Excelente es el resto de secundarios Katia Loriz, Manuel Dicenta, José Nieto y la tía Eugenia Zufoli, cantante italiana que es además la madre de José Bódalo que por cierto hace lo que ahora se llama un cameo y entonces era una breve aparición Bódalo no cobró nada y firmó unos minutos por su amistad con Manuel Moore ya que por aquel entonces ya era un intérprete de gran prestigio en la escena española En definitiva, uno de esos peliculones para ver y reivindicar el cine negro de los 50 y los 60 en España a veces olvidado pero con producciones tan buenas como esta Nada más por hoy Solo rogaros especialmente a las enfermeras encarecidamente que si vais a envenenar a un familiar de un noviete por la pasta no os fiéis que el príncipe os puede salir rana y largarse con otra malota Larga vida y prosperidad Hasta el programa que viene Tengo la horrible corazonada de que no cobraremos este trabajo